¡Te dije que no salí de la casa! ¿Te dije o no te dije? Ya, mamá, ¿qué tanto? Si ya volví. Además, la noche de San Juan es tan especial que vale la pena salir a verla. Tú estás bien rara, oye. ¿Acaso te pasó algo? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Pase! ¡Llévesela! ¡Esa es mi hija! No estaba muerto, andaba de parrancón. Yo no sé si reírme o llorar Si es una fiesta o un funeral Yo no sé si es mentira o verdad ¿Dónde está el muerto que fuimos a enterrar? No estaba muerto, andaba de parrancón. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de parrancón. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no sé si me puedo equivocar Con esta historia me tratan de engañar En este pueblo me quieren enterrar Por mis pecados no me puedo escapar No estaba muerto, andaba de parrancón. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de parrancón. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no estaba muerto, andaba de parrancón. ¿El viejo Dioniso es mi papá? ¡Desgraciado! ¡Anda, espera aquí! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Fuélvame! ¡Llévate! ¡Alcana, arráncate! ¡No, no te vayas! ¡Aparcón! ¡No te vayas, escúchame! ¡Síguela! Pero se quedó como en blanco, mi amorcito. ¿Qué le pasó? ¿Sabes qué? Yo estoy tan contenta. No sé pensar en una séptima guaguita dando vueltas aquí por la casa, gateando nuestra séptima guaguita. Bueno, parece que el siete es el número de la suerte de nosotros. Porque acuérdense que nosotros nos casamos un día siete. Yo estaba pensando si a Mujercita le podemos poner a Anastasia como la princesa. Y si es varoncito le podemos poner Gaspar como el rey mago, el que echa la mirra. ¿Se acuerda, mi amor? Mi amor, ¿me está escuchando? Tranquilo, compadre, si estábamos conversando con tu hermana... Te dije que no quiero que te acerqués a ella. Ya, pero no es necesario porque es tan agresivo... No, es que parece que este gil no entiende nunca. Oye, pero si vos sabés que nosotros somos amigos... Pero lo mismo, no quiero que te metas a su pieza en la noche. ¿Y por qué no? Si antes siempre lo hacíamos. Bueno, antes. Pero antes tenía 10 años, no 30. Ahora las cuestiones cambiaron. Ella tiene un novio y vos vais a empezar a respetar eso. Así que te lo digo una sola vez más. No quiero que te acerqués a ella nunca más. ¿Me seguí o no me seguí? Bueno, perdona. No sabía que las cosas habían cambiado tanto. Chao. Chao. Fui malquita llanto, oiga, pero ya no queda nadie, puh. Pero, pero esta niña no era pariente de la difunta. Sí, puh. Sí, yo era como su hija. Ella me había adoptado, me había sido tan buena conmigo y ahora se fue y quedé como sola en el mundo. Uy, pero... Qué crueldad más grande, por Dios. Oye, pero, pero ¿cómo pudieron dejarla botada si es una niña y más encima? ¿Sabe qué? Si quieren, no sé, pues le decimos a alguien que le vaya a dejar a su pueblo. ¡Ah! ¡No! No, 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 señorita, por favor, no me haga eso, no me haga volver a ese pueblo que es un pueblo infernal. Es la quebra la jista, no corriendo cosas terribles, andan matando por la calle. Ay, ya, 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 no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Puedes quedarte aquí unos días, ¿ah? Unos días, sí. A ver, ¿sabes cocinar? Y lavar, planchar. ¿Pero sabes hacer algo, niña? Yo soy inovidencia, pero no soy una sorda, sí. Ay, perdona, es que tengo poca experiencia en esto. Mira, la verdad, yo no soy nada muy perfecta, pero lo que Diosito me quitó me lo entregó en tantas otras gracias, señora. Escuchaste, filo. Me dijo señora. Sí, señora. ¡Ah, señora! Ya, ¿quién lo has contratado? Bravo, gracias. A ver, ¿cuál es su gracia? Miranda. Miranda Ahumada, para servirle. Miranda Ahumada, qué lindo. Yo soy Laura de Pérez. Para ti, señora Laurita, mucho gusto. Señora Laura. Señora Laura. Ven por aquí. Te voy a instalar en una pieza bien mononita que tengo que la vamos a arreglar, preciosa. Ay, patroncita, muchas gracias. Yo, yo la voy a estar eternamente agradecida. Ay, ya para darle un besito. Muchas gracias, patroncita. ¿Tan rápido te cansaste de seguirme? ¿Por qué me viniste a buscar? ¿A dónde me tenías que llevar? Arde, arde eso. Ay, qué mujer más salvaje, más loca esta Úrsula. Cómo hacerme una cosa así. Voy a quedar horrible esto. Me va a quedar una marca. Va a quedar feo, feo esto. Bueno, alguna marca tiene que quedarle mi Lord después de ese tremendo mordisco, ¿no? Y Elisa, ¿duerme? Hace rato, mi Lord. No, la Úrsula, se va a arrepentir todos los días de su vida de haberme hecho esto. No, nunca más en su vida a la alta gracia. Ya, ya, bueno, pero apúrate, apúrate, que no tengo toda la vida para estar aquí sentado poniéndome este parche mugrío. Ay, ya, 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 ya. Bueno, y llévame un vaso de agua tú para tomarme las pastillas para dormir, que no quiero pensar más esta noche, Disculpe, mi Lord, te le di cuatro grajeas de 0.50 mg con el whisky, con razón estoy tan tranquilo. Bien, me va a quedar la mancha. Yo ya sé. Una hija menos. Así es, citaída. Ahora solo nos falta deshacernos de ese par de farsantes que se hace pasar por Santiago y Elisa. ¿Te gustó? ¿Por qué hiciste eso? Porque tenía ganas de besarte. Pero si querés que nunca más te bese, dímelo y no te vuelvo a besar. No. Está bien. Quiero que vuelvas a besarme. Pero no he cumplido tu parte del trato. ¿Qué trato? No me he dicho por qué viniste y a dónde me tenés que llevar. ¿Qué pasa? tu papá, quiero decirte un inicio, hizo un trato con mi jefe. ¿Y? Y tengo que llevarte para que tú te cases con él. ¿Sin conocerlo? Bueno, eso ya no es problema mío. ¿Y qué pensás hacer para obligarme a ir contigo? Lo que sea. Entonces me voy a tener que llevar a la fuerza porque no pienso casarme con tu jefe. Te quiero volver a besar. Pero esta noche no. Tengo que volver a mi casa para ver si es verdad que florece la ramita higra que me regalaste. Además, tengo que hacer otras cosas. Es noche de San Juan y para mí es muy importante. ¿Y si esa ramita higra que yo te regalé floreciera? ¿Qué es lo que harías? Pedir mi deseo. ¿Y cuál es? Después te lo digo. Ya entonces, aquí está tu regio colchón y esta camisita de dormir. Yo eso sí uso otro tipo de camisones, pero este te lo voy a prestar a ti. ¿Qué te parece, niña? Bueno, me parece que debe ser real lindo. Pero qué tonta. Tonta, discúlpame, es que todavía no me acostumbro pues a que tú tienes estos problemitas a la vista. Sí. Tienes que darme un tiempo, muchacha. Claro que sí, nos faltaba más, señora Laurita, todo el tiempo que quieras. ¡Uy, señora Laurita! ¡Aquí estoy! Oiga, no fue re mal. Este es Sofiroco, mi marido, un intelectual refinadísimo y este es mi pinche perro Milio. Ella es Miranda Ahumada, ella es no vidente y es la nueva empleada del barquita llanto y mi nueva empleada. Mucho gusto, caballero. Miranda Ahumada, vamos a servirle. Ah, ¿cómo estás? Mucho gusto, Miranda. No debería ya haberlo tratado así. ¿Cómo que no? No, po. Se metió a tu pieza de noche, ¿qué se cree? Sí, pero te fuiste al chancho, po, Simón. No debería haber sido tan agresivo. Tú no me podís tratar como que yo fuera tu novia acá. Acuérdate que se supone que somos hermanos y además se supone que vos sois el mejor amigo de su compadre, ¿cachai? Imagínate si ahora empiezas a sospechar. Ya, ya, está bien. Invítalo a comer a la casa mañana. ¿Yo? Pucha, que soy pato. Si vos tenés que pedirle perdón. Yo le voy a pedir perdón, pero tú lo invitás a comer. O sea, con los lachos que andé de ti va a venir al tiro. Eso es buena onda, ¿ah? ¿No te importa que se metiera el chancho? No importa. Claro que me importa, pero Lola, lo realmente importante aquí es el trabajo. ¿A qué vinimos a trabajar, no? ¿Eso es lo realmente importante? Lo que viniste a hacer aquí, ¿qué? Bueno, lo vamos a tener que dejar para otro día. Lola, pero es por seguridad. Si ese Gil se metió a tu pieza, así. O sea, cualquiera puede venir para acá y nos pilla. ¿Ya? La muestra de cariño nos vamos a jarpar para afuera de esta casa. Uy, Cacarón, tequilata, igual que el año pasado. Nada de nada. No, hay que tener esperanza en el próximo año. San Juan no puede ser tan egoísta con ese tesoro. Bueno, pero no hay que beber la fe, porque uno nunca sabe cuándo se van a cumplir los sueños. Cuidado, hijo, cuidado. Mira, si lo estás diciendo por eso de querer ser llorón, no, no, no. Olvídalo. No, no, no. Se me había olvidado. Voy a ver que me salió los barquitos de papel que dejé debajo de la cama. ¿Ya ustedes? Oye, ¿cómo le fue con el espejo? Malazo, Caronte. Ay, tía, no seas tan exagerada. Igual como que nos tiró a aparecer una figura varonil aquí en el reflejo. Sí, pero no sabemos quién era ni a quién le correspondía. Oh, a mí no. Seguro que no, porque yo ya tengo mi hombre, ¿no es cierto, Caronte? Sí, sí. Vamos a contarnos, mijito, ya. Vamos a contarnos. Magdalena, Magdalena, llévate el espejo, no se te vaya a quebrar. No, no se te va a quebrar. Tengan cuidado con la escala. Palsito, bien. Buenas noches, pasita. Buenas noches, Caronte. Buenas noches, Caronte. Hola, papá. ¿Qué estás haciendo aquí? Es mi papá, usted mismo lo dijo. Pero tú deberías estar con... Con el marido que eligió para mí. Lo siento mucho, papá, pero yo no me voy a casar con nadie que yo no quiera. Tienes que irte, tienes que ir. No, no me voy a ir. ¿Y qué pasó con Ángelo? ¿Por qué no te llevo consigo? No estamos hablando de ese hombre, estamos hablando de nosotros, papá. No me trates así. Es la verdad, ¿no? Y como es mi papá, me voy a llevar... estos tres anillos. No, 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 no te atrevas. Ay, es mi papá, así que todos estos anillos son míos. Como todo lo que hay en esta casa también. Todo lo tuyo es mío, papito. Y yo puedo venir a buscar lo mío cuando se me dé la gana. Buenas noches, papito. Lo que pasa es que las cosas no van a ser tan fáciles como nosotros pensábamos que iban a ser. No, 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 no. Mire, señor, yo estoy tratando de informarle el estado de la situación en mi condición de abogado. No hay otra... No, no, me imagino que en 15 días... En un caso extremo, 15 días, ¿sí? No, a lo... No, siete. Siete días... No, sí, no, no. Perdón, señor, no tiene por qué hablarme así. Sí, señor. Bueno, no es... ¿Cómo? No, pero, señor, en tres días es... ¿Tres días? Sí, sí. No, no, claro, no, no. No hay ningún problema, muy bien. Sí, señor, tres días. Sí, muy buenas noches. Señor Botero, si gusta yo puedo acompañarlo y ayudarlo a instalarse. No, no se preocupe, Lucrecia. Puedo solo, gracias. Pero después, después cuando ya esté acomodado, digo yo, ¿ah? Yo podría ofrecerle el servicio de la casa. ¿Perdón? Ah, usted me entiende, Ángelo. Una atención especial, una cosita de bienvenida, digo yo, ¿ah? Mire, podríamos empezar con unos masajitos y después podríamos ir a hacer una cosita un poquito más interesante, no sé si me explica. Por un precio muy módico, eso sí, ¿ah? Sí, quizá otro día, la verdad es que estoy muy cansado y solamente quisiera dormir. Ay, pero en ese caso, pues, Ángelo, yo puedo arrullarlo aquí en mi pecho y cantarle una canción de cuna. Mira, por ser esta su primera noche aquí, no le voy a cobrar nada, se lo juro. Cortesía de la casa. Buenas noches, muchas gracias. 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 No te llevaron, no te llevaron, hija mía, no te llevaron. Pensé que nunca más te iba a volver a ver, pero aquí está. Mi amor, tenemos que escondernos antes que vuelves. No, mamá, no va a volver, no va a volver. No. Estoy segura que el Ángelo no va a querer venir a buscarme. Mi amor, tú no sabes quién es ese hombre, tú no sabes lo que tramó Dionisio, tú no sabes. Tampoco sabía que era mi papá. ¿Por qué no me lo dijo nunca? ¿Por qué? Porque un hombre que no reconoce a su hija es un desgraciado, miserable, un cobarde. Dionisio, no mereces ser tu padre por lo inferno. Pero si es mi papá, eso quiere decir que usted lo quiso mucho en otro tiempo, ¿no? Pero me engañó. Si yo hubiera sabido... Si usted hubiera sabido, yo no estaría con usted. Donita, no se preocupe, yo no me voy a ir de su lado. Es que tú lo sabes, tú no conoces a Dionisio, tú no sabes lo que él tiene en la cabeza, mi amor, él lo que quiere... quiere separarme de ti. Mire, mamá, el ángelo vino a buscar a una hija del viejo y llegó hoy. Si me hubiera querido a mí, habría venido antes, pero llegó justo hoy, justo cuando llegó la otra hija del viejo, la Elisa. ¿Se da cuenta? No es a mí la que vino a buscar, sino que a la otra. Ya, pues cuéntasela firme, ¿verdad? A la vieja Ursula le he mordido la oreja por qué, a ver por qué. Ya está loca, está loca esa mujer, ya te dije. ¿Entonces para qué se fue a meter a la casa de ella, por papi? Cota de idiota que soy. Y ahí no hablemos mal de esa mujer que me pone... Sí, no, si estás hablando de esa vieja, no. ¿Sabe? Nosotros habíamos estado pensando a ver si me sigue. ¿Qué le parece si hacemos una comida hoy día acá? ¿Una comida? Sí, y queríamos invitar al Radamé, si no le molesta. No, buena idea, buena idea. Sí, claro, ustedes eran tan amigos. Y de que ustedes se fueron no ha vuelto ese muchacho por aquí. Entonces, esta comida podría ser una buena oportunidad para retomar esa amistad, por vio. Claro. Y tú sigue, interesada en él. Yo no. Pero si ha pasado tanto tiempo. no, pero aquí en el pueblo dicen que él sigue enamorado de ti. Sí. ¿Cómo durmió un curi 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 curi? Un angelito. ¿Qué es? Un hombre muerto en el río... ¡Oh! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, ya. No te acuerdas. 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 ¿Qué? Va, va, va. Oh, pero, Virgen Santísima del Purgatorio, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Espíritu del demonio, ¿cómo? Ay, pero para, para. Yo no hice nada que bueno. Será, ya será. Yo no te puse la cuchilla en cogote, no sabes decir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Cómo? 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 ¿Cómo pudiste carme débil? ¿Cómo soy pato débil? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, me van a matar, 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 pero ¿cómo pudiste? Mueve que así, me pega a la cosita, me van a matar, me van a matar. Esto puede quedar como un secretito así entre tú, yo y Diosito. Eso, 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 esto, esto puede quedar como, como un secretito entre, Entre tú, yo y Diosito Y no tiene que nadie más saber Porque ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche? Nada Ya, pues entonces Entonces ahora tú te vestís, te vas y sácate, sácate, sácate Vampirita y que a vos tan amigos como antes Si te disto no me acuerdo Porque esto no va a volver a ocurrir Esto no va a volver a ocurrir nunca más Así que ya, te fuiste, te fuiste Yo no estaría tan segura A tomar desayunito Ay, Dios mío Me quedé dormida Claro que se quedó dormida, pues mamita Pero ya es de mañanita y hay que levantarse Además que tiene que despachar un montón de empanadas en la quebrada la Jig No, no se suspenden los pedidos, mi hijita Yo no puedo dejarte sola No puedo salir de esta casa hoy día Ay, mamita, vaya y haga todo lo que tenga que hacer tranquila Ya hablamos nosotras anoche Desde que llegó ese hombre aquí Se acabó la tranquilidad y la paz para mí, mi hijita ¿Y tú dormiste bien? Me costó un poco quedarme dormida, pero no importa ¿Vas enojas conmigo? ¿No? ¿Por qué? Porque te arruiné la vida Ay, mamá, usted no me ha arruinado nada No diga licera Yo no sé qué haría si te pasara algo, mi hijita Sabes que tenés que volver a la iglesia Tenemos que rezarle a la Virgen Santísima Para que te proteja desde el ponte Mamita No siga con eso, ¿quiere? A ver Hagamos un huequito Mire Yo le prometo Que no me voy a ir de su lado Y si me llego a ir de aquí No va a ser con ese tal del ponte Sino que con el hombre que yo amo Se lo juro Te pillé Te pillé, niñita ¿Querías ir a meterte a molestar al curito otra vez? No, si yo vine para que me bendijieran la maquillaje Ay, claro Y yo nací ayer, fíjate No te conoceré yo ¿No te da vergüenza Andar tratando de hacerle picar la guía a un hombre de Dios? Que la juventud de hoy no tiene valores A ver, es que tanto hablas vos ¿Vos crees que el pueblo no sabe en qué andas vos aquí en la pensión? Yo jamás me atrevería a molestar a un sacerdote Ni mucho menos a un santo varón como el padre Benigno Así que olvídate de él Perdís tu tiempo Él nunca va a traicionar el hábito por ti ¡Ya! ¡Me fuiste! Salúdalo de mi parte Chupeta, ¿a dónde habrá dejado el erasmo el tapo a ujo? Con lo que me cuesta dormir de día ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Sale, sale, sale Soy yo, padre La Lucrecita Apuesto que pensó que era esa fresca de la Rebeca, ¿no es cierto? Pero no se preocupe, padre, porque yo la pillé justito ¿Cómo? ¿Usted la... usted la vio? ¿Qué? Justo la pillé cuando se estaba tratando de meter a la pieza Pero no se preocupe, porque la mandé fletando con viento fresco a esa cabra Ah, gracias Se nota que ella tiene malas intenciones, ¿ah? Sí, qué... qué terrible, ¿ah? Es terrible No sabré yo Lo que pasa es que ella quiere hacer lo que usted flaquee Como lo ha hecho con otros de este pueblo Lo que no sabe es que usted no es de esos hombres que hablan de la boca para afuera Usted es un hombre de Dios Un pura de verdad Sí, sí Gracias, loquita, muchas gracias ¿Le puedo pedir un favor? El que quiera, padrecito, el que quiera Lo que pasa es que no quiero que esta loquita, esta niñita Vuelva a pisar nunca más esta pensión Y menos mi pieza Por favor No se preocupe, padre No se preocupe, yo se lo prometo Ya Ahí están las toallitas limpiecitas Tal vez Nada, o sea O sea que andaba buscando el tapa ojo Usted sabe que me cuesta tanto dormir de día ¿Lo ha visto por ahí? Es la cabecera Aquí está, pues tiene razón ¿Y usted? ¿Qué anda haciendo por aquí? ¿No se supone que debería estar en el cementerio? Se me quedó el termo Ah ¿Y? ¿No tiene nada que contarme? ¿Sobre qué? No sé, pues cómo le fue anoche en el entierro, por ejemplo Mal me acuerdo ¿O me veís que volví con algo? Ya, no se ponga así Si le preguntaba nomás Oiga, ¿sabés qué? Hoy día es el bautizo de los hijos del... Del... Del Eleuterio y de la Sofía Pues entonces yo estaba pensando que, no sé Pues a lo mejor podríamos ir a dar una vuelta Como para sociabilizar un poco con la gente del pueblo Pues que me siento tan sola acá con esta vida que estamos llevando ¿Ah? Usted podría escaparse del turno, ¿qué le parece? Claro ¿Y si justo a don Dionisia se le ocurre dar una vuelta por el cementerio Y no me encuentre ahí? ¿Eh? Claro Oiga ¿Y si voy yo solita? ¿Estás loca? Nosotros somos los dos juntitos y no por separados ¿Ya? Y no quiero saber que me ando y te está estraginando por ahí, ¿ah? ¿Estás seguro? Seguro, mi logro El señor Ángelo Botero está alocado en la casa de la señora Lucrecia Nadie lo ha visto salir del Edén ¿Y Alta Gracia? En su casa con su madre, mi logro Bueno, encárgate de separarla de su madre para que se quiera sola Ella es inútil, del Botero se la pueda llevar ¿Y Elisa? ¿Dónde está Elisa? Eh, con su hermano, mi logro Ah, bien Encárgate de que el Ángelo Botero se encuentre a solas con Alta Gracia Disculpe, mi logro, pero Rigoletos piensa que Da lo mismo, lo que pienses, inútil Encárgate de lo que te deje Aferra No, 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 no importa si perdona, a mí tampoco nadie me dijo que este baño era compartido. Ah, sí. No, no, preocuvalo nomás y yo me voy a beber un pestañazo, estoy raja. Sí, disculpe, usted es la persona que duerme en esa pieza, ¿no? Sí, vos. ¿Por qué? Usted me va a perdonar, señor, pero por culpa suya, anoche casi no pudo dormir. Por mi culpa, señor. Por su culpa, señor. Yo sé que a veces la juventud y la pasión son una mezcla incontrolable, pero con el ruido que hicieron usted y su compañera anoche, estuvo a punto de ir a quejarme con la dueña de la pensión. No podrías decir dónde pasaste la noche, niñita. Papá, yo... Respóndele a tu padre, Rebeca Flores Corona. ¿Ya? Pasé la noche en la cama del curita y fue la noche más maravillosa de mi vida. ¡Lila, Lila, Lila! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Lila? Parece que te confundiste. No, 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 yo no me confundo. Yo tengo un novio privilegiado. Bueno, yo también, pues. Yo también. ¿Eh? Por eso no pude dormir en toda la noche, po, flaco. Yo pensé que los ruidos eran de tu pieza. La dura si yo estuve a punto de ir a quejarme con la dueña de la pensión, po. ¿En serio? La dura. Oye, tanta gente de su hija que anda en este país. Ni siquiera hay respeto por los curas en este país. ¿Cómo? ¿En este lugar hay un cura? Sí, po. Yo soy, po. ¡Vay! ¡Usted es sacerdote! Pero no, es que no, claro, bueno, como yo no llevo al hábito opuesto, yo... Bueno, el hábito no hace el monje, ¿cómo es el servicio? Sí, po. Usted podría ser el mismo diablo y yo no tendría por qué saberlo tampoco. Sí, sí, claro. Bueno, yo soy algo parecido a eso, soy abogado. ¿Abogado? Sí. ¡Usted qué bueno tener un amigo abogado! Usted qué bueno, un abogado. Oye, ¿qué iba a ser abogado del diablo? Eso sería bueno, ¿no? Un cura y el abogado del diablo conversando en un baño. No, no, no. Ángelo. Ángelo Botero. Bueno, yo soy el Benigno, el padre Benigno. Ah, Benigno. Mucho gusto. Mucho gusto. ¡Ah, oh, ya! Vaya. ¡Mira lo que le has hecho a tu madre! Yo se los advertí, se los dije. Ustedes se los buscaron. Dios mío, dame fuerza. ¿Cómo puedes mentir así? No es mentira, es verdad y lo pasamos increíble. ¡Lávate la boca con jamón! Antes de calumniar al padrecito, niña del demonio. No es calumnia, es verdad. Y me hizo tan feliz. Vamos a ir inmediatamente a hablar con el padre. Él sabrá ponerte en tu lugar. Aunque le pregunten, les va a decir que no porque llegamos a un acuerdo. Va a ser un secreto entre él, yo y Diosito. Así que váyanse, que quiero acostarme. Estoy muerta. ¡Ay! ¿Qué le han hecho a mi niña? Perdido. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya, porra, hace una paletía que te estoy pidiendo. O sea, mira. Si tú con la Julita se quieren juntar en mi taller, yo no tengo ningún atado, ¿entendido? Al contrario. Pero no sé, pa' mí. No es un poco de cosas que se tengan que juntar ahí entre medio del ataúd y toda la cuestión. Yo preferiría pasar tú una luca. Entonces tú te rendes ahí una pieza donde la Lucre decida. Y así están los dos más tranquilos y es más romántico también. Sí, sí es más romántico. Pero ya. Y si tu mamá y mi papá cachan que no estamos en la casa, ¿dónde nos van a ir a buscar? A la pensión de la Lucre, po'. En cambio, nadie debe pensar que estamos en tu taller, po', compadre. Ya, hermano, no te cuesta nada. Oye, sí, yo no tengo atado. Si quieren juntarse ahí, yo feliz, de verdad. Vaya. Ni un rollo. Ya, pero, pero, pero. Oye, yo sé que somos medio hermanos, pero te quiero como si fuera mi hermano entero, compadre. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Rodame? Supongo que no le estáis ayudando la cueca a este mocoso con la Julita. Ay, ya tranquila usted, yo no se ponga así de poner. Mañoso y odiosita. Está exquisito el deseo y no me lo vas a notar. ¿Cómo te lo voy a notar? ¿Anota yo nada más? No, no te lo voy a notar. Sí. Hasta luego, hijo, que le vaya bien. Ya. Hablamos entonces. ¿Qué vamos en eso? Chao usted y chao. Usted, Miranda, despreocúpese de las mesas, porque de eso se encargan los chiquines. Bueno, bueno. Ahora, de tanto en tanto, puede que a usted le toque pegarnos una ayudadita con el lavaplato. Eso sí, para mí lo más importante es que usted me tenga soplado como un espejo aquí el boliche y la casa. Porque yo ya estoy harta de pasar el chancho. Bueno, bueno. Como usted diga, doña Laurita. Buenos días, Julita. Mire, mire, le preparé mi especialidad. Son huevitos de mi gallina solterina en rabuetitos con ajo. Rico, rico. Ay, no me gustas lajo, ya te dije. Oiga, no, 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 no. No me andes rechazando lo que la madre naturaleza nos da. Además que se viene para el amor, oye. Para espantarlo será bueno. Toma. No, no, oiga. Podría ser que usted me diera una oportunidad. Es que lo que pasa es que lo estoy sintiendo cosas que no había sentido nunca antes con usted. Y no sé, pues claro, sin contar lo que me pasa con la solterina, que ya es otro cuento. Ya, y una oportunidad, ¿cómo para qué? Para ser felices. Como para disfrutar de la juventud, del amor. ¿O sea que yo te gusto? No. ¿Cómo que no? O sea, sí. Sí, 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 me gusta, o sea. Ah, y te gustaría que lo pasáramos bien, ¿no es cierto? Claro, eso. Eso, que lo pasemos bien, ¿no es cierto? Entonces, te espero hoy en la noche en mi pieza. Eso sí que debí que respetarla. Si no, te mato, te mato, a ti. Oye. ¿Qué? ¿Qué? Porque yo había pensado, no sé, ir a pasear, ir a mirar la estrella, mirar la luna, nomás. Sí, pues yo también, pero eso lo hacemos después, po. Por mi mamá, no te preocupes, ella no lo va a saber. Es que no se vea, oye. A lo que pasa es que tú me tenís miedo, bienvenido. Y yo pensé que era yo un hombre de verdad. ¿A qué hora me dio con su pieza, Julita? A las ocho un punto. Te espero. Chao. Amor de mi vida, corazón. ¿Qué hace ahí con esa cara de aurismado, oiga? No, no, no. Yo estoy muy bien, muy bien. Así que esta es la empleita que te encontraste, Chinita Porquería. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es la coja, señora? No, 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 no. Usted no puede nada más lograr a ti, a mi patrón, a la señora Laurita. ¿Por qué? Yo la voy a defender la obra como Dios manda, ¿no es cierto? Oye, salió chúcara. Oiga, Amelia, Amelia, Amelia. No se le dé una cuestión. Mientras más grande la soberbia, más duele la caída. ¡Ese es mi Sofiroco! Oye, tení suerte, usurpadora, porque se ve mejor empleita que tú. Y como es ciega, seguro que no te quita el marido. Ya está bueno, ya es Ana Amelia. Y yo le voy a decir una cosa. Hoy día no tengo ni la intención, ni el tiempo para estar en discusiones estériles con usted, porque tengo mucho que hacer con Miranda. Oiga, Sofiroco, fíjese que Sofía y el Euterio nos han mandado a hacer 300 canapés. Tremendo negocio para el bautizo de sus seis chiquillos. Oiga, ¿quiere que le ayude? No, mi píncipe de mi corajón, porque Mirandita ya demostró tener una excelente mano para la cocina. Y tiene muy buena voz también, pues. ¿Pinch? ¿Y cómo da el gallero que yo canto? Bueno, ese nota tiene una voz como argentina. Pero voy a estar en el baño, con permiso. Mira, si viniste a seguir con ese cuento de que la Lisa está muerta, es mejor que te vaya allá. Ay, tesoro, cree lo que quieras. Yo lo único que necesito saber es si entre tú y ella pasa algo. No, no pasa nada. Pero te gustaría, ¿verdad? Tesoro, puede que tú no me creas que ella no es la Lisa, pero por lo menos hace que en 20 años la gente cambia. Sí, eso es verdad. O sea, la Lisa y el Chavo ya no son los mismos de antes, eso está claro. Ajá. Entonces... ¿Por qué no te olvidas de ella? Yo puedo ayudarte. ¿O ya no te gustó? Si tú sabés que me gustaba y si... Si ese no es el punto. ¿Y cuál es el punto? ¿Y por qué andás con un barquito de papel que te dio por hacer ese barquito de papel y venderlo? Oiga, no se burla, ni duele. Esta es la evidencia, la evidencia, mire. Es un barquito de San Juan, dice su nombre. ¿Sofía dice así? Sí, mire, y en estos que tengo aquí también, también dice tu nombre, Sofía. Es por tercera en el consecutivo que saco el mismo barquito debajo de la cama. Estamos destinados del uno para el otro, Sofía. Te amo, te amo. Ay, pero chiquitita, yo creo que nosotros somos bastante grandes para andar creyendo las cositas de San Juan. Además, yo soy casada, felizmente casada. Pero, Sofía, 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 yo no me puedo hacer el ciego con lo que el destino me pone por delante, Sofía. Ay, yo... Pero escúchame, si yo, yo cuento otros nombres en los barquitos, pero siempre me ha salido todo, Sofía. Estamos destinados, yo te amo, te amo. Callate, no dejas esas cosas delante de los niños, ya. Además, mira, si llega Lele para acá, que te pilla capaz que se saque la creta. Sofía, ese hombre no te merece, Sofía. ¿Por qué no está aquí cuando tu mano lo necesitaría? Mira, tal vez temprano ese hombre te va a defraudar, Sofía, y ser su tapia. Más conocido como el Chico Tapia va a estar aquí. Te lo prometo, yo te voy a cuidar porque te amo. Cruz para el cielo, te amo, Sofía. Mi amor, eso es un trope. Ay, hija. Cuidado. Mi amorcito. Durmió, descansó. No, no, por la escandalera que tiene los cabros chico, voy a dormir. Ay, mi cuarto todavía no se ha acostumbrado. Ya, descansa. No, si ya voy, mi amor, ya voy, ya voy, tranquilito. Oye, hoy día es el bautizo de los niños en la noche, así que te voy a encargar. Gracias, hija. Estas habitaciones, ¿ya? Todavía está. Sí, mi amor. Al tiro. Al tiro. Vamos, vamos. No, no, hombre, no. Vamos, vamos. No, ya vayan a jugar ustedes. Váyanos a jugar, vayan, vayan. Perdona, yo no sabía que estabas ocupado, pero yo quería hablar una palabrita contigo, pero ¿puedo volver más rato? No, 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 de verdad, no, si no, no hay problema, pasa. Disculpa, Ida, yo no cachaba que usted... ¿Podemos terminar de hablar los dos después? El peor. Así que tú también tenías novia. No, en realidad no tengo novia. O sea, tengo mis historias por ahí, pero novia no. Bueno, eso no es problema mío. Yo venía a invitarte a comer a la casa en la noche. ¿En serio? Sí. Pero yo no creo que a tu hermano le parezca una muy buena idea. O sea, a mí me quedó claro que él no quería ni verme. Bueno, fue justamente él el que me pidió que viniera a invitarte porque... La verdad es que él te quería pedir disculpas. Rame, tú tenías que entender que desde que llegamos nosotros acá tú ha sido tan complicado, te has enredado, que él anda un poco tenso, ¿cachai? No, si de eso me he dado cuenta. Ya, pero ¿por qué no olvidáis tú y vas a ir la noche a dormir a la casa, ya? ¿Te tinca? Bueno, ya, voy a ir. Genial, tú. Así aprovecháis de ver a la ida. Chau. Oye, Reynaldo, ¿por qué cada vez que terminamos como que te quedáis pa' ento? ¡Shh! Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Aportando, dime, ¿qué te pasa? Va a haber un muerto en el pueblo, Lucrecita. ¿Qué? ¿Y cómo lo sabés? Lo voy a contar. Esta cuestión es un secreto muy reprigado que yo tengo. Me promete que no se lo hizo a nadie, ¿eh? Mire, lo que pasa es que cada vez que yo tengo contacto físico con usted, cada vez que toco ese cuerpecito maravilloso que Dios le dio, tengo visiones. ¿Visiones? No. ¿Tampoco? Chau. Ah, ocho conmigo, han tocado el mismísimo cielo con sus manos. No, no, no me refiero a eso, no se lo tome así, mi amor. Por fin. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. No, 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 me refiero a que cada vez que nosotros hacemos el amor, yo veo a quien se va a morir. O por lo menos, las personas que lo rodean, las cosas que tiene, ¿me entiendes? Así que ese era tu secretito. Entonces, ¿por eso que cada vez que te atendís conmigo partís cascando al pueblo del lado para ver el fiambrecito? Pero ahora, ¿se va a morir alguien de aquí del pueblo, Lucrecita? ¿Y en las visiones viste quién era? Ah, no, pero vi un trencito, escuché mucha alegría, risa, como es una fiesta. La única fiesta que yo sé que va a ser luego, es la del bautizo de los críos de la Sofía y el Eleuterio. ¿Y cuándo va a ser eso? Esta noche. Esta noche, Reinaldo. Te hice una pregunta. ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué no te llevaste a mi hija tal como habíamos quedado? Bueno, porque las cosas no salieron como las tenía planeadas. Es que me estás poniendo en una situación sumamente difícil, yo hice un trato con tu jefe, tengo que cumplirlo. Bueno, problema suyo, Dionisio. Usted debió haber preparado a su hija con anticipación. Bajo las actuales circunstancias yo no puedo llegar y llevármela de un día para otro como usted y mi jefe quieren. ¿Le hablaste con Del Ponte? Sí, claro que hablé con él. Tal tanto de que me voy a demorar un poco más de lo presupuestado. ¿Y se molestó? Claro que se molestó. Usted lo conoce, ¿no es cierto? ¿Pero qué quiere que haga? Así como están las cosas, no sé. A menos que pareciera otra hija suya, Dionisio, no sé qué es lo que se puede hacer. Esta hija mía, estás loco. Altagracia es la hija que yo le prometí a tu jefe. Ahora, si tú te demoras más en llevarla, no es asunto mío, es asunto tuyo. Yo ya no le doy nada a nadie. Y chao. ¿Y cómo le quedó los ojos y mosquí? Buena cantidad, ¿o no? Está bien, po. No, no es la segunda vez que hago de cura, quedamos peinados. Mira, dame dos semanas. Dame dos semanas y voy a ganar más yo que lo que hiciste tú durante meses haciendo de cura. Momento, cabrito. Si vos todavía no superáis mi meta los piñones. ¿Quién? Ay, pero no sea tan exigente con mi hermanito, ¿cómo? ¿No ve que él recién está empezando con su brillante carrera de actor? A ver, ¿qué es lo que he dicho siempre? Cuando uno hace algo, tiene que hacerlo a la perfección. ¿No es cierto? Nosotros convencimos al viejo Dioniso que somos su hijo. Todo el pueblo se trajo esa mentira. O sea, eso es profesionalismo. ¿Me seguís, piruja? Ahora, si vos superáis mi meta los piñones, en una semana puede que te tiréis un bonus track. Mira, cuatro días. Dame cuatro días. Y te voy a tener a todos los novios del pueblo casados. A todos los cabros chicos bautizados y con primera comunión. Además de las defunciones, además de las confesiones, de las confusiones, de los óvolos. Ah, ¿cacharon lo que es la palabra comer? Los óvolos, los óvolos para la construcción de la iglesia. Ya, pero no me trabajé tanto. Ya, porque yo no quiero que después esté todo estresado y muerto por la tensión, ¿ya? Es que darle duro a la pega, por Loli. Ay, un momento, por Loli. ¿A qué vinimos aquí? Tiene que darle duro a la pega. Y como tenís que darle duro a la pega, vais a tener que seguir con tu deber de santo fuera. Así que partiste. Uy, que es un trabajólico tuyo, oye. Ay, si no me preocupo yo por el futuro, ¿usted es quién, eh? Ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya. Oye, corte el lácteo, falto cariño, corte. ¡Ya, pues! Y te digo una cosa. Vaya a seguir, falto cariño, piruja. No se te ocurra meterte con una mina a este pueblo hasta que nos hayamos ido. ¿Te quedo claro? Profesionalismo es profesionalismo. ¿Cómo me voy a meter yo con una mina, ah? Se ando de cura. ¿Cómo me voy a meter yo con una mina? ¡Ay, por suerte lo encontramos, padrecito Benigno! Estamos desesperados, padre. Verdaderamente desesperados por nuestra hija. No sabemos qué hacer con esa niñita, padrecito. Tiene que ayudarnos. ¡Rebeca! ¡Rebequita, por fin! ¿Qué pasa, Rebeca? Te lo digo solo porque sé lo amigo que eres del padrecito Benigno, Santiago. No por otra cosa. Esta niña dice que... Así que... Anda diciendo que... Anda diciendo que... Anda diciendo, anda diciendo, anda diciendo. ¿Qué es lo que anda diciendo? Ella y el padrecito Benigno. Que tú y yo anoche nos revolcamos juntitos todo el rato en la cama. ¿Es cierto o no es cierto? Adelante. Permiso. Disculpe que lo moleste, caballero, pero tiene visita. Buenos días. ¡Estás sorda! ¿No te dije que esperara allá afuera a ver si el caballero la quería recibir o no? Por supuesto que me va a recibir. Tengo algo muy importante que decirle, don Ángelo. En privado. Permiso, ¿eh? ¿Tú dirás? Bueno, disculpe que lo moleste en su propia habitación, don Ángelo, pero... Yo no quiero que usted siga engañado. ¿Engañado por quién? Bueno, yo conozco el pacto que hay entre su jefe y mi patrón. Bueno, yo la verdad quiero mucho a don Dionisio. Él ha sido como un padre para mí, pero además respeto mucho a su jefe. Y por eso me siento con la obligación de advertirle que no es a Altagracia la que tiene que llevarse, sino a Elisa, la otra hija de don Dionisio. Pero ¿cómo te atreves a venir a calumniar a un hombre santo como el padre Benigno? Perdóneme que me altere, padre, pero es que ella no sabe lo que está diciendo. No, sí, la perdono. Y perdónenos a nosotros también, padrecito, por favor. Y perdónenos, padrecito, por no inculcarle a esta niñita los más importantes valores de la cristianidad. ¿No me vas a decir nada? Contigo voy a hablar en otro momento, hija mía. Ay, qué bueno. Gracias, padrecito Benigno. Sabíamos que podíamos contar con usted para llevar a esta niñita por el buen camino. Y cuando pueda, padre, pásame a nuestra casa para que usted le haga una asesoría espiritual a la niña. Y tú, agradecele al padre por no haberte excomulgado. Ay, él sabe que yo se lo voy a agradecer mucho, ¿cierto? Vamos, pita. Vamos. Vamos. Vamos, pita. Te metiste con la Sabina, piruja. O sea, no. O sea, fue una cosita poca, hermano. No, sí, sí, poca. Amorcito, amorcito. Cualquiera puede cometer un error laboral, puede... Error. Error, Lola. Error, le llamé a lo que acaba de hacer el piruja. Se metió con una mina del pueblo. Entendí. Nos llevamos aquí una semana y ya te metiste con una mina del pueblo, piruja. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vaya a dar explicaciones. Y después de eso, piruja, te vayas a ir de este pueblo. ¿Me seguís? ¿Dionisio tiene otra hija? Sí. Y es muchísimo más importante que Altagracia. Es por eso que su patrón lo mandó ahora a buscarla, porque Elisa acaba de volver al pueblo. Pero eso es una gran noticia. Yo no tenía idea que Dionisio tenía otra hija. Bueno, ahora lo sabe. Permiso. Perdón, ¿tú estáis echando a mi hermano del pueblo? ¿Cómo se escuchó? ¿Di algo, pues? ¿Di algo? Ya, o si, mon, que o si. Fue una cosita poca, un petido buchero, algo, pachazo. Ya, pues, estáis puro exagerando, pochinito. Si tú siempre has dicho que vamos a estar juntos hasta el final en esta cuestión. Sí, pues, siempre lo he dicho. Porque resulta que antes no existía la tremenda fortuna del viejo. ¿Qué crees que va a pasar cuando se sepa que este no es cura? ¿Tú crees que no se van a dar cuenta que nosotros no somos hermanos? ¿Que no somos hijos del viejo? Loli, nosotros estamos en el pic de nuestras carreras. A ver, ¿ustedes me siguen o no me siguen? Sí, yo te sigo, te sigo. Pero falta tan poquito para el cumpleaños del viejestorio que qué te cuesta darle una oportunidad a mi hermano. Si yo no quiero ni una oportunidad, chao. Ya caché que estoy fuera del negociado, así que chao, chao, chao. No, 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 para ahí tú. Mira, Simón. Si mi hermano se va, yo me voy con él. Así que vais a tener que elegir. O mi hermano se queda. O vos vais a tener que explicarle solito por qué yo desaparecí. ¿Veis con Maris, Loli? ¿Veis con Maris? Así no se puede. ¿Quién lo va a educar a este? ¡Yo tengo que educarlo! O sea, ¿tú crees que este no va a pecar cuando se le aparezca a la Rebeca por delante? Se va a volver loquito. No, pues no va a pecar, no se va a volver loquito. ¿No es cierto, mi niño? No, si ya tengo controlada esa cuestión. Ya, pues, ¿viste? Pero si Simón no quiere... No, si quiere. Si quiere, ¿no es cierto que quiere? Si nosotros siempre vamos a estar juntos, vamos a llegar juntos y nos vamos a ir juntos. Siempre. Y si es necesario armar un plan de emergencia para contener a la Rebeca, lo armamos, po. Si de peores hemos salido, ¿no? Ya el par de pagos se me dan la manito y tan amigos como antes. Cha, pues. Es que nada, caro. ¡Llora como una diosa pasita! ¡Ay, tú ya sé cómo mi príncipe! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Qué horrible! ¡Tía! ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le estás llorando? ¡Ay, a nadie! ¡Hola! Dios, Caronte, ¿pero qué hace usted ahí? Estoy trabajando de modelo. Sí, claro, claro, sí, porque yo estoy practicando el llanto para maridos de parentes cercanas y como Caronte es casado con la Gloria y la Gloria es mi prima, entonces, ¿tú entiendes? ¿Cómo lo hice, pasita? Brillante, Caronte, brillante. Bueno, ahora puedes retirarte. Sí, eso es. Yo no tenía idea que uno podía traer a sus modelos para acá porque, ¿sabes qué? Yo estaba pensando practicar el llanto purita hermoso. Ah, no, 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 ni lo sueñes, ¿ah? Ya hablamos suficiente sobre eso. Dios santo, ¿se habrá dado cuenta? Ay, espero que no, por favor. Pero por si las moscas, vamos a tener que buscar otro lugar para nuestra fantasía, mi amor. Oh, perdón, 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 señorita, disculpe. Perdón, la verdad que andaba con la cabeza en cualquier parte. Mira, la verdad que ando un poco perdido porque yo soy nuevo acá, disculpe. Ay, qué genial, yo también. ¿Sí? Sí, acabo de llegar. Pero dijo Angelo, Angelo Botero, soy abogado. Uy, qué bonito tu nombre. Yo me llamo Lola. O sea, Elisa. ¿Elisa? ¿Sí, Elisa? ¿Usted no es por casualidad Elisa Cienfuegos? Sí, papá, la hija de Dionisio Cienfuegos, ¿eh? Estúpido, 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 estúpido. ¿Cómo se te ocurre que tengo una mujer que no sea yo? Me la va a pagar, carpintero. Nunca más va a ver a la señorita Elisa. La citaída está llorando por el carpintero, ¿no? Odio que aparezca como si fueras un fantasma, monstruo. Lo odio. Además, no estoy llorando. Estoy picando cebolla. Rigoleto no tiene para qué mentirle, citaída. Rigoleto no es tonto, Rigoleto sabe. Y no está picando cebolla, está picando zanahoria. A Radamés lo quité de mi vida. Porque si un hombre no me ama, no tiene sentido que siga pensando en él. Pero usted sigue pensando en él. Pero es para vengarme, monstruo. Hice una jugarreta. Venga, cuénteme. Le dije a don Ángelo que se llevara a Elisa en cambio de Altagracia. Espera, espera. Esa mujer no es Elisa. Citaída es una farsante, una impostora. Mientras el cretino de Radamés lo piense así, a mí me da lo mismo. Qué pena que la citaída no tenga ojos más, más que para el carpintero y no para algún otro hombre. A ver, monstruo. ¿Dónde tengo que mirar? ¿Dónde están los otros hombres que valen más la pena que Radamés? ¿El flaco Romilio? ¿El chico Tapia? ¿El guatón Galdámez? ¿Dónde están en este pueblo infecto los otros hombres? Quizá no tenga que mirar en el pueblo. Quizá... Quizá tenga que mirar cerca suyo. Puede haber un hombre que ella no ha visto y... Un hombre que la quiere. Mire más cerca suyo. Citaída. ¿Estás hablando de ti, Rigoletto? Eres tú el hombre que está enamorado de mí. Pero es que yo no puedo creerlo. ¿Qué es lo que me podéis creer? Que justamente me haya topado con usted teniendo tantas ganas de conocerla. ¿A mí? Sí. ¿Y por qué conocí a mi papá? Eh, bueno, sí. Bueno, precisamente yo llegué al pueblo a hacer un trámite legal con su papá. Ah, pero claro. Ya me tinca por qué viniste. Y esos chavetes son muy engorrosos. Eh, no. La verdad es que no tanto. Va a depender más de ustedes que ven. Bueno, nosotros con mi hermano no somos materia dispuesta, sobre todo yo. Qué bueno, eso nos va a solucionar mucho las cosas, entonces. Oye, ¿y por qué no te voy a comer a la casa hoy día en la noche? Yo creo que mi papá y mi hermano estarían felices. Muy bien. Podríamos así adelantar los papeles, ¿viste? ¿A las nueve? A las nueve está bien. Ya, súper. Encantado de conocerla así. Ay, gracias. Chao. El monstruo del pueblo está enamorado de mí. El deforme curcuncho Frankenstein de este pueblo está enamorado de esta preciosura que ridiculé, por favor. No, 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 no. Estaba pensando en Rigoleto, tonta. Pero Rigoleto nunca te miraría a ti en la ría como tú nunca. ¿Y qué otro hombre hay cerca mío? No sé, no sé, cualquiera. Cualquier Santiago, el carcamal incluso. Rigoleto nunca podría fijarse en una bruja repelente como tú. Es mal formado, pero no imbécil. ¿Se da cuenta que a ti lo único que te interesa es lo que se ve por fuera? Las cascaras tontas, tontas, eres tontas, tontas, eres tontas, muy tontas. Solo una tonta como tú. ¿No se da cuenta que ese carpintero feo, peludo y seguramente hediondo te quiere para una sola cosa? Si no hubiera parecido extraordinaria la lisa, todavía estaría conmigo. El tiempo apareció, apareció para demostrarte que tú no vales nada, no significas nada en la vida del carpintero, nada menos que nada. Tonta Rigoleto. ¡Estame tranquila! Rigoleto, enamorado de ti. Tonta, tonta. ¿Hola? ¿Viste? La flor de la higuera no se equivoca nunca. Yo sé que te gusto. ¿Ah, sí? ¿Y yo a ti? No. Ah, no, ¿ah? No todavía. O tal vez sí, un poquito. Pero nosotros no podemos hacernos ilusiones. Acuérdate que me tenés que llevar donde tu jefe. No, eso está por verse. ¿No me dijiste cuál fue el deseo que te diste? ¿De verdad querés saberlo? Sí. ¡Altagracia, no! ¡Suéltala! Si no querés que te mate, yo... ¡Cálmese, cálmese, mamá! Él es mi amigo, ¿verdad? Sí. Sé perfectamente quién es este hombre. Por última vez está en dierto. ¡Sal de esta casa! Ya, ya, está bien, perfecto. Me voy hasta que ya se calme. Sí, no se calme. De cuando me calme, de cuando no me calme, desgraciado. No te quiero ver nunca más aquí. ¿Viste? ¿Viste, Altagracia? ¿Viste? Este hombre te quiere engatusar. Quiere cumplir el plan de Dionisio. Te quiere llevar. Mamá. ¿Hasta cuándo con la misma cantinela? ¿Por qué no admite que todavía ama a ese viejo y se deja de lecera? ¿Cómo puedes decirme una cosa así? Dionisio me arruinó la vida y ahora quiero arruinártela a ti como no te das cuenta. Él lo único que le interesa es cumplir con el pacto que hizo con el maldito y entregarte a ti en prendas. Por eso, ¿cómo puedes estar tan ciega? Mire, lo único que yo sé es que ese tipo me cae bien. Me gusta. Y no usted ni nadie va a impedir que yo haga lo que quiera. A ver, a ver, a ver. Invitados, ilustres, invitados, señor Curita, comadre, amigos, todos. Queremos agradecerles con el guatón que estén aquí festejando con nosotros el bautizo de nuestros seis cachorritos. Porque ahora ya están todos en la buena de Dios. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y queremos aprovechar esta ocasión y esta celebración para decirles y contarles a todos ustedes que con el guatón estamos esperando a nuestro séptimo hijo. ¡No, que por ti! ¡Séptimo! ¡Dale un momento, Lene, que se le va a desmayar! Sí, es que bueno, ustedes saben, la Sofía siempre me da este tipo de noticias. ¡Una vía, Lene! ¡Una vía, Lene! ¡Una vía, Lene! ¡Enhorabuena, compadre! ¡Ay, felicidades! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, madre! ¡Gracias! Ya, entonces, que no haya baches. Por favor, músicos, toquen, que hay mucho que festejar. ¡Bravo! 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 No, no, no. Oye, oye, oye. ¿A ti? ¿A ti qué es lo que te pasa con el padre? Mira que yo lo vi primero, ¿ah? Mira, si tenía alguna intención con él, burita, está ahí muy perdida, cabra, porque es mío y él hace todo lo que yo le diga. Ah, sí, claro. Eso está por verse, por niña. ¡Querís verlo! Mira, afuera hay una luna súper bonita. La voy a ir a ver con mi enamorado, permiso. ¿Me puede acompañar, por favor? Tengo que hablar con usted. A ver, cabrita, salpiga, vale. Mira. O vos salís conmigo ahora al tiro o me pongo a chillar. Doña Lila, vamos a ir a conversar sobre el horario de la catequesis, ¿ah? ¡Vale, baila nomás! Ay, mi hijita, qué bueno que ya decidió hacer la primera. ¡Cómo es mi amor! Ay, mi hijita, ay. ¡Muy bien, mi hijita! ¡Muy bien, mi hijita! ¡Muy bien, mi hijita! ¡Muy bien, mi hijita! ¡Salud! ¡Salud! ¿Y tú cómo entraste? Magia. ¿Qué estás haciendo aquí? Viendo cómo anda el negocio de la familia, por... Ese no es problema tuyo. ¿Ah, no? No. ¿Y acaso este negocio es problema tuyo? Por supuesto, yo me hago cargo ahora. ¡Ah, qué bien! Me parece fantástico que hagas crecer la fortuna de mi papito. Ah, tu papito. ¿No sabíais? Yo soy hermana de Santiago Sin Fuego. No, Luquita. Esas son tonteras que te metes tu vieja en la cabeza, tu norín, mi hermana. Bueno, sí, porque yo no soy tu hermana. Porque tú no eres Santiago Sin Fuego. Por suerte. Después de lo que pasó entre nosotros en el bosque. En el bosque no pasó nada. ¿Ah, no? Pero cuando te hice este chupón estaba ahí temblando. Igual que ahora. ¿Por qué mejor no te vas ahí? ¿Por qué? ¿Tu supuesta hermana se puede enojar contigo? ¿Quién es ella? ¿Tu polola? No. Ya. Sería bien feo que estuviera ahí negándola. Si realmente la querí, esta noche más que nunca te conviene decir quién es ella realmente. Ya. ¿Me voy yo? Ajá. ¿A dónde voy? Por ahí. Bueno, yo vuelvo, no sé, como en unas dobras, ¿ya? Ya. Les dejo el taller. Chao. Oye, gracias, hermano. Tú no sabés lo que hemos sufrido con la Julia por estar separados, ¿ah? Sí, yo sé. Veo. Ya. Oye. En todo caso, suave igual con la Julia para que no vayan a sospechar. Sí. Y... Vamos. Sean felices. Chao. Chao. Que te vayan bien. Gracias. Chao. Ya no soy, ya no soy. Ya no soy, ya no soy. La infantil criatura, la inocencia se acaba. Ya no soy, ya no soy. La vez del cuerpo extraño, ahora siempre el corazón. Después se están haciendo un... Ay, no. ¿Qué te demoraste, Julita? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¿Qué estás haciendo? A ver. Chita, que está ahí saltón. ¿Qué te pasó? Nada. Estoy preocupado, simplemente. Ay, ¿por qué? ¿Tú creíste que el viejo haya podido tener una hija con la Úrsula? No sé, de repente se mandó una carita al aire. En todo caso, la vieja Úrsula ve ina besado a la muñeca. ¿Y por qué preguntáis eso? Bueno, que no haría ninguna gracia tener que compartir la herencia con otra hermana. Estoy preocupado, Lucrecita. Este es el mismo tren que vi en La Visión, ¿se acuerdan? ¡Qué horror! ¡Dios mío! Y pensar que una de estas personas se va a... Hay que estar atentos. Hay que estar muy atentos. Vayan ustedes, niños. Vayan ustedes. No se imagina, compadre, lo que es mi vida. Señora, sueño con chupete, con pañales, con la papa. No, no. ¿Y qué va a hacer de mí ahora? No, pero no otra guagua. Ay, pero no pierdas la fe. Dios proveerá. ¡Me da vuelta, papá! ¡Me da vuelta, papá! Yo escuché esa misma frase. ¡Me da vuelta, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mi mujer! ¡La encargante, papá! ¡Ay, ay! Mira, que se le deteniste. ¡Asaquete! Ya. Así, suavecito, suavecito. Mira, haría que tu marido mata el único hombre que te amaba de verdad, Sofía. Porque mira, con los embarazos te pones tan sexy, Sofía, que no me puedo contener. Ya, pues... ¡Asuéltame! Ay, ¿qué pasa? Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cosas del embarazo, ¿no es cierto, Sofía? Sí. El embarazo debe ser, sí. Lo que pasa es que yo tengo toda la tinca, mi amorcito. Y esta vez vamos a tener trillizo. ¿Qué pasa, mi amor? ¡Ele! ¡Ele! ¿Qué pasa? Adelante. Ah, Ramés, hombre, muchacho. Tanto tiempo se inverte. Pasa, 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 pasa. Padre, Ramés, amigo. Qué bueno que viniste. Espero que lo nuestro haya quedado en el pasado. ¿Cómo que estaban peleados ustedes? Ah, pero una tontera. Pero los amigos saben perdonar, ¿no? Sí, está todo bien. Hola. Hola. Ay, gracias. Bueno, Rafa, siéntate ahí, hombre. Parece que no hubiera pasado un día tú siempre haciéndole los puntos de mi hija. No, pero no se preocupe porque ya me contaron que ella está comprometida. No está comprometida. No repitas esa estupidez, por favor. No está comprometida con nadie. ¿Cómo? Pero... Nadie se la va a llevar de aquí. Nadie se la va a llevar de aquí. Por favor. Y se acabó el asunto. Y tú, Aida, sirve esa copa luego ya. ¿Qué te queda ahí? Inútil. ¡Ya, ya, ya! Se fue. Ya. Gracias. No, no, no. Algo rígono. No. Ya, ya, ya. Lo que quería es confesarte. Empieza por tu primer pecado y yo te voy a escuchar. No, no, no. Si yo no peco, yo vivo que no es lo mismo. ¿Qué sabes? A ver, a ver, a ver. Todavía no ha terminado, me parece. ¿Vamos a tu pieza, entonces? No. Ni en mi pieza, ni aquí, ni en ninguna parte. ¡Va de retro, Satanás! ¡Va de retro, Satanás! ¡Va de! ¡Va de! ¿Va de retro, va de retro? No. No, 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 no. Mira. No me compliquen más la vida, ¿ya? Yo... Papá. Yo... Yo soy un hombre de Dios. Eso. Eres un hombre. Y anoche me lo demostraste de lo más bien y hoy día me lo vas a tener que demostrar de nuevo. Nunca más. Lo juro, nunca más. Nunca más, hija del demonio. Nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más. Es que si no nací esta noche, le voy a tener que contar a todo el pueblo lo que me hiciste. ¿Así, ah? Toda la hermana. ¡Tá, tá! ¿Quién te va a creer, ah? ¿Tú crees que no me dan a creer que tenía el cuerpo lleno de tatuajes? ¿Que tenía una Jocelyn en la rayita del potito? Elige. O yo, o todo el pueblo agarrándote a piedrazo por degenerado. ¿Te gustó el salmón, Radamés? Mmm, está adquisito. Lo preparé yo. No puede pasar, perdón. No va a disculparme. ¿Qué pasa ahí? Disculpe, Mito. Buenas noches. Disculpe la interrupción. Ah, hola. Hola. ¿Qué, lo conocés? Es que sí. Don Dionisio, lamentablemente, tengo órdenes expresas de llevarme a su hija lo antes posible. Pero si ya te entregué lo que tú querías. No, 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 señor. Es a esta hija suya a la que quiero llevarme. ¿A mí? ¿Y a dónde me van a llegar? Esa es la tontera del compromiso. Es imposible que se lleve a esta hija mía, señor Botero. Porque esta hija mía se acaba de comprometer en matrimonio con este señor. Yo estaba muerto, andaba de parranda. Yo no sé si me puedo equivocar. Con esta historia me tratan de engañar. En este pueblo me quieren enterrar. Por mis pecados no me puedo escapar. Yo estaba muerto, andaba de parranda. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? Yo estaba muerto, andaba de parranda. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo estaba muerto, andaba de parranda.